... Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Clásicos Dominicales. Hoy presentamos un programa muy especial y nos acompaña una figura que nos es muy difícil de presentar en una sola palabra. Una de las personajes más interesantes y más queridos para músicos, pintores, poetas, artistas, venezolanos y niños. Aquí sale Freddy Reina tocando ostinato, 6 por derecho, folclore, oro por llanero. Resolto al funghi, eso le encantaba a mi papá. Guau, como le gustaba la comida así italiana. Mi papá dejaba el último pedacito de la comida, lo más rico, lo más sabroso, y pasaba Anita que es la más chiquita, la más consentida, y en lo que pasaba por la mesa, se quitaba a mi papá ese. No, pero ya le me molaba a esta, que tiene menos... Dale esa Anita, Federico. Ok, Anita, toma. Es Mamá Lola. ¿Anita, siéntese? Mamá Lola. ¡Rei Reina! ¡Rei Reina, viva! ¡Viva Venezuela! Mi patria querida y reina. ¡El razoncito Miguel! ¡No! ¡Viva por siempre! ¡Viva por siempre! ¡Viva por siempre! ¡Mientras subes su música, no habrá pasado en otra vida! No, ese está aquí con nosotros. Así es, disfrutando de esto. ¡Cambur Pintón! ¡Cambur Tompín! ¡Cambur Pintón! ¡Cambur Pintón! ¡Cambur Pintón! ¡Cambur Pintón! ¡Pintón! ¡Cambur Pintón! ¡Cambur Pintón! ¡Gracias por ver el video! Freddy Reina, además de gran tocador de cuatro, además del mejor tocador de cuatro y más famoso que existía en el país, era todo lo que se llama un personaje. Un gran personaje por su personalidad, por su condición personal, pero un gran personaje también en sentido más o menos figurado por su preocupación por la plástica, por su preocupación por la pedagogía, por su preocupación por el arte popular, por su preocupación por todas las cosas que a todos nos preocupan. Si alguna condición tenía Freddy, era que un hombre curioso. Y la curiosidad, en este caso no mató al gato, lo hacía inaprensible, en ese sentido. Y Freddy era curioso, en un alto grado, capaz de mirar el mundo, claro, capaz de interesarse por todo en el mundo, pero también de interesarse de una manera particular. Él va caminando y él veía en los objetos normales, él veía formas que no todo el mundo ve, que le pasa mucho a los niños con las nubes, nos pasó a todos nosotros con las nubes. Cuando tú ves una nube y ves formas que uno ve, él la veía cotidianamente hasta que se murió, creo yo. El artista completo ve arte en todo. A él le llamaba mucho la atención los colores y las texturas. Pasaba por la calle y veía un corotico y lo agarraba yo. Un momentito ya, y lo limpiaba y lo comía y lo veía. ¿Cuándo me llevo esto? Yo recuerdo haber salido con Freddy, y te lo hablaba ahorita, y él iba pendiente del piso, de lo que conseguía en el piso, y te conseguía piedra. Y decía, esta piedra me sirve para algo, y la limpiaba y la guardaba. Y Lolita me dice, él tiene una colección de piedras. Freddy tiene una colección de piedras. Y me dice, cuando vamos a la playa, él dice, voy a buscar piedras. Y entonces en ese momento Freddy se despierta de donde está y dice, pero todas tienen una forma diferente. Todas tienen una forma interesante. Ella una vez en Ciudad Bolívar, vino de un desayuno con dos triangulitos de pan cuadrado. Y los guardó, los traía en una servilleta, y Lola Furiosa le decía, pero me vas a llevar eso en la maleta, qué fastidio. Y entonces me dice, Tula, mira, estos no son dos ratones maravillosos, me decía. Entonces, claro, él tenía que guardarlos porque eran dos ratones, no eran dos pedazos de pan, eran para él, eran dos ratones. Y yo creo que él era un poco eso, él veía las cosas más maravillosas en todas partes. Todas tienen una forma interesante. Entonces volvemos a hablar, nos reímos con él y seguimos hablando. Y en una, él estaba con sus brazos cruzados y no hablaba. Y él se adelanta y ve el plato y le dice, al plato, le dice, ¿tú qué me ves? Entonces, yo volteé a ver qué está haciendo Freddy cuando veo que el plato. Le habían servido dos ruedas de tomate, sobre cada rueda de tomate había dos ruedas de mozarella, y sobre cada rueda de mozarella habían dos hojas de albahaca. Entonces parecían dos ojos en un plato, era una cara. Otra persona te hubiese llamado y te dice, parece una cara, te hace el comentario. Freddy no, Freddy entabló una conversación con el plato inmediatamente, él vio la cara y habló con la cara. Freddy, todo lo que él tocaba se convertía en poesía. ¿Cómo será la magia que ejercía Freddy en relación a su entorno? Que una vez me dijo, mira, ¿tú no te has fijado esas puertas y las ventanas de mi casa? Sí, Freddy, son muy lindas, las puertas y las ventanas son muy lindas. Las estoy secando, es madera que estoy secando para hacer cuatro. ¿Era una máquina de creatividad? Bueno, Freddy era una máquina de crear, una máquina de crear, de inventar, de concebir. Tú lo veías como que no estabas pensando en nada y de repente se entraba y dice, ya hace tal cosa, hoy haces tú así, asado, y te dibujaba un escenario y los personajes trabajando y yo no sé qué. Y alguien echaba un cuento por ahí y decía, aquí les contestaba, estaba pendiente de todo. Estaba leyendo una cosa y entonces inventaba, al mismo personaje le ponía cosas que no tenía, inventaba cosas y diálogos y veía un diálogo en una cuestión, inmediatamente él montaba otra. O sea, era un hombre que iba completando, completando, completando. Era un hombre sumamente creativo en todos los órdenes. Eso es algo delirante, poético, maravilloso de Freddy Reina. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Freddy me llevó una serenada. Andaba con el maestro Soho, con el maestro Borges, con el maestro Soho. Con el maestro Soho me daba otra serenata, cuando estaba Federico, chiquito. Me llevó la serenata y entonces estaban también con el maestro Borges, con la pájara Caría. Él había estudiado guitarra con el maestro Raúl Borges, que era mi maestro, el maestro Rodrigo Riera, el maestro de Antonio Labro. Y así también Freddy pudo enfrentarse a esa actividad de la guitarra de concierto. Tenía cualidades de músico, de artista extraordinaria, que hubiera podido ser pianista, violinista, cuatrista. Y estaban, pues, otros muchachos más. Y uno de esos le dijo a Freddy que le prestara la guitarra hasta el sol de hoy. La guitarra no apareció nunca y era una Hauser que le había regalado a su papá en una guitarra alemana muy buena. Entonces, como él no podía estar sin tocar, y estábamos recién llegados de Europa sin real, y sin nada, entonces él dijo, lo único que tengo es para comprarme un cuatro. Que va pam, 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 pum. Entonces es cuando él le cambia justamente la encordadura al cuatro. Porque como no podía cantar, porque tú sabes cómo es, ta-ta-ta-tan, entonces le puso, ta-ta-ta-tan. El cambul-pin-tón, el cambul-pin-tin. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Estando él en Europa, en el, creo que era en la Feria Exposición Mundial, cuando fue en Bruselas, intérpretes y conocedores de la, de las antiguas guitarras del Renacimiento, ¿no? Y le acercaron y le dijeron, caramba, mire, ¿y esos instrumentos qué? Dicen, no, esto es un cuatro venezolano. Y para la afinación, dicen, bueno, la afinación es así, es el soldo milagro, el lagudo, ¿no? Dicen, uy, llévales a la misma afinación que tenía la guitarra renacentista. Y que él se encuentra que lo que él está tocando es una especie de guitarra renacentista. Lo que buscaba Freddy era la esencia, la esencia de lo que había ahí. O sea, ¿cuál es esa esencia? Por eso es que él llegó a pensar, hizo el transporte ese de la cuarta cuerda. Eso fue un momento para mí, de gloria, diría yo, pues, para la música venezolana, puesto que fue una demostración de lo que se podía hacer en el cuatro. En las cuatro cuerdas del cuatro. El instrumento es un instrumento. para transmitir, y te transmitía lo que tenía adentro. Tenía un musiquito dentro de su cuerpo y era como una especie de inquieto nacobero, si se puede decir así, porque era como explosivo. Freddy era como una caja de, había que, tú sabes, frenarlo, porque aquello era extraordinario, era una expresividad total. Siempre estaba eufórico a millón. Eso adentro era un torbellino que estaba todo el tiempo así. Entonces, claro, la música de él es tan rica, ¿no? Él no dejaba de ser un hombre de artes plásticas cuando estaba tocando su cuatro. No dejaba de ser un gran fotógrafo cuando estaba tocando un cuatro. Aquello que había acentrado en el hombre, no solamente le daba la imagen, sino que también le daba fragancia, ¿no? Es como la flor, la rosa, por ejemplo, que goza de ambas cosas, de bella imagen. La imagen además te viene acompañado con algo que está por encima de la imagen, ¿no? Que está inherente a la imagen, pero que además va mucho más allá. En alguna clase llevé una pieza con un arreglo muy virtuosista. Realmente tenía extensiones, tenía cambios de posiciones, saltos de un lado a otro. Era muy difícil de tocar. Cuando la terminó de tocar, Freddy me dice, eso está muy bien, Ángel, pero ¿por qué la haces tan difícil? Y entonces me dice, yo la toco, pero la toco diferente, la toco mucho más fácil. Y tocó la pieza sin salir de los primeros trastos. Muy sencillo. Y cuando salía, como lo hacía siempre, muy rápido y regresaba a los primeros trastos. Pero una maravilla. Y el Mesías Ángel siempre presenta una cosa. Hacer cosas difíciles es muy fácil. Lo realmente difícil es hacer algo fácil, bien hecho. Si alguna cosa tiene la obra de Freddy es que no tiene nada innecesario. Yo no he encontrado en ni un solo, en un solo tema que haya grabado Freddy una nota de más. Siempre todo ha sido en su sitio. Todo con un concepto muy, muy sólido. Realmente lo más difícil no es complicar y ser barroco. Porque las ideas, lo que hay que hacer es decantar las ideas y dejar la esencia. ¡Gracias! 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 del maestro. Los recursos que desarrolló fueron profundamente originales y más meritorios cuando se toma en cuenta de que el instrumento que él tocaba era el instrumento más difundido en el país y que cuando estaba en manos suyas era otra cosa, completamente distinta a lo que todo el resto de la nación conocía. ¡Gracias! Creaba la música en el momento en que estaba tocando. Él no era un hombre de música cosificada, de música congelada, de música igualita. Va tocando lo que de repente se le ocurría y por eso lo llamaba el repentico. Él como le iba saliendo en su mente la pieza la iba tocando. Sus piezas iban evolucionando. La tocaba y tú le decías que repitiera la pieza y la tocaba otra vez diferente inmediatamente una detrás de otra. Él dio un concierto en el aula magna y tocó Brisa del Zulia. Tocando la última parte de Brisa del Zulia él se peló. Entonces repitió la parte, la última parte de Brisa del Zulia 13 veces. Y ninguna vez la tocó igual y mientras más la tocaba más la mejoraba. Una armonización de un Foxtrot donde convierte el 4 en lo que nunca había sido. Allí comienza el maestro tocando 4 y de pronto suelta el 4 ¿no? Se olvida de que el 4 es 4 y empieza aquel instrumento a mutarse en banjo ¿no? Y a la par que el instrumento va mutándose, va mutándose el Freddy Reina humano ¿no? Y se va convirtiendo en un personaje, digo yo, olímpico, personaje olímpico porque aquellas facultades llenas de estímulo se volvían insólitas para un ser humano y ese arreglo es un arreglo de antología. Eso es una toma antológica del genio humano. ¡Suscríbete al canal! Un gran laudista y estudió solo música antigua que es Rafael Benatar estudiaba en Bélgica. Entonces, él nos cuenta que Freddy llegó una vez a la ciudad donde él estaba y Rafael lo invita al conservatorio donde él recibía clases. Y lo invita a una clase de un profesor que Rafael nos comentó a nosotros lo exigente que era. Y él nos contó su propia anécdota de un concierto que Rafael Benatar había dado y que había salido en la prensa como un concierto de primera calidad. Cuando Rafael le preguntó a este profesor qué opinaba del concierto, le dijo, estuvo bien, Rafael. Ese fue su único comentario. Y era muy exigente. Y Rafael llevó a Freddy a esta clase con este profesor. Habían varios alumnos. Estaba Rafael, estaba Freddy y estaba el profesor. Como siempre, Rafael no representan a Freddy. Freddy pasa, monopoliza la atención y él empieza a hablar, y empieza a tocar, y empieza él a tomar el centro de la cosa. Hasta que al final, Freddy le dice, disculpenme, profesor, pero le robé su clase. Y el profesor le dice, usted no nos ha robado ninguna clase, usted nos ha dado una clase a todos. Lo que usted hace es sencillamente perfecto. Todo lo que usted hace con el cuarto es sencillamente perfecto. Es magistral. Lo que usted nos ha dado es una clase. Rafael Benatar dice que no podía creer esos comentarios en este profesor. Freddy convirtió al cuatro en un evento. O más bien, más bien lo que hizo fue, que lo que sucedía en el cuatro era un evento. El cuatro, que era un instrumento marginal, de campos, de borrachos, para acompañar a quien cantaba o a quien tocaba. Un instrumento segundón. Se convirtió en un instrumento solista. Algo así como que, antes de Freddy Reina, había cuatristas que hacían solos de cuatro, pero a partir de Freddy Reina existe el cuatro como solista. Y nos convirtió a todos de que el cuatro podía ser un instrumento también de concierto, que fue lo que él logró y lo que constituyó la gloria de él, pues, haber llevado el cuatro a esa categoría, pues, de instrumento de concierto. Crea una nueva técnica para el cuatro, que tiene su escuela y que tiene sus seguidores, y que es totalmente solvente, porque mucha gente puede crear algunas cosas, pero, pero, tú las ves, que no son sólidas, o que están empezando, pero que necesitan mucho más desarrollo. Freddy creó su técnica y fue su máximo exponente. Una vez estuvo Ravi Shankaraki, un músico de la India muy importante, muy, pero muy importante. Este, y luego coincidieron, no sé si fue en la embajada, fue Freddy. Y Freddy tocó esa noche para Ravi Shankar como parte del agasaje o de la tensión que se le hizo a Ravi Shankar. Y en un momento de la reunión, Ravi Shankar se retiró y pidió disculpas, pide excusas. Y dijo que tiene que retirarse porque estaba cansado, pues ya estaba agotado. Y dijo, iba a retirarme a soñar con la música que escuché esta noche. Prefiriéndose a Freddy. El violinista y director, Ríos Reyno, lo invitó para que le tocara a Andrés Segovia. Segovia le dijo, esto es una guitarra de un planeta más chiquito que la Tierra. Y a él no le saltan cuerdas. Freddy Reina había pertenecido a un grupo muy selecto. Aquel grupo que yo denominaría por una deformación humorística como del Morrocoy Azul. Pienso en Miguel Otero Silva. Andrés Eloy Blanco haciendo humorismo. Joaquil Esnazoa, Inocente Palacios. Ese grupo estaba vinculado a esa publicación humorística, la más famosa y la más importante que ha habido en Venezuela en toda su historia. De manera que, si Freddy estaba vinculado a ellos, era porque él tenía el mismo sentido del humor que tenían ellos. Tenía un sentido del humor como para aguantar la amistad con ellos, porque la amistad con los humoristas se aguanta. Por ejemplo, él a Carlos Cruz Dien, cuando andaba muy envalentonado así, que era amigo de él, le decía, Carlos Cruz Diojo. Y él tenía un piquecito con Morela Muñoz porque Morela no cantaba música venezolana. Después fue que empezó, él le hizo los discos de música venezolana, la convenció. Pero entonces, como para apoyarla, le decía Morela Muñoz. Fue Marco Antonio Muñoz. Él decía Jesús Superstar Soto y Carlos Cruz Dios. Le decía Carlos Cruz Dios y Jesús Superstar Soto. Pero lo mejor de todo era que cuando la Televisora Nacional pasó a ser algo más mermado de lo que está, le decía la Televisora Nacional Gas. Cualquier cosa que él oyera, la reproducía más breve y con gracia. Freddy tenía un espíritu provocador, como muchísimos artistas y como muchos personajes realmente humoristas. Iba a dar un concierto Freddy Reina en el Museo de Arte Colonial, en la Quintanauco. Y él iba a dar un concierto y todos los invitados iban a dar una contribución. Entonces, vamos subiendo a Freddy, va a Lolita, yo llevo el 4. Junto con él viene entrando Eugenio Mendoza. Y entonces, hay una muchacha muy linda recogiendo la contribución a la entrada. Y Eugenio Mendoza abre la cartera, saca un billete de 500 bolívares y lo mete en el pote. Y Freddy lo ve. Le dice, Eugenio, no, un momento, un momento, un momento, Eugenio, ven acá. No puede ser. Que yo, que soy un limpio, un hombre sin fortuna, vaya a dar una contribución de un concierto. Que tú sabes muy bien que vale por lo menos 8.000 bolívares. Un concierto mío, vale 8.000 bolívares, que era un dineral, ¿no? Vale 8.000 bolívares. Yo, yo voy a tocar gratis. O sea, voy a dar 8.000 bolívares por lo menos. Y tú crees que Eugenio Mendoza va a dar 500, no, entonces yo no toco. Si tú no das por lo menos 8.000 bolívares, yo no toco. Y agarró esos 4, vamos a devolverlo. Entonces, Eugenio Mendoza, pero Freddy, es el escándalo, ¿ves? No, no, es que no toco, sí. O tú das, ya. Entonces, él le dijo a la señorita. Señorita, mire, ustedes pueden pasar mañana por el edificio de las fundaciones. Sí, cómo no, don Eugenio. Bueno, allá van a recibir un cheque de 25.000 bolívares. Freddy, aplaudiendo y todos para dentro felices. Y en el camino le dijo una frase que a mí nunca se me ha olvidado. Y siempre la repito. Eugenio, has cambiado la opinión que yo tenía de ti. Porque yo siempre había dicho que de los Mendoza el único que vale la pena es el Cardenal. El Cardenal Mendoza es el Brandi ese famoso. Él era humilde. Era un hombre humilde. Especialmente, había que ver en el trato con los niños, con las cosas más elementales. Era un hombre muy humilde. Pero una humildad que no era pendejería. Era un hombre de valor que sabía exactamente que valía. Y que por valer y ser un hombre de valor, valía lo mismo que vale todo el mundo. Ni un milímetro más de valor que el que tiene cualquier gente común y corriente. Pero ni un milímetro menos. Reni lo invitó muchas veces a tocar en el show de Reni. Pero Reni lo invitaba. Y cuando mi papá le decía, bueno Reni, pero vamos a hablar entonces de mis honorarios. No, tienes que hablar con Enzo Morera. Enzo Morera era el administrador o el productor de Reni. No, Reni, yo no quiero hablar con Enzo. Yo prefiero hablar contigo. No, no, pero que Enzo es el que lleva las cuentas y tal. Entonces, Enzo le pagaba, por ejemplo, en ese... Yo me acuerdo todavía la cifra. Charles Aznavour vino en ese momento a Venezuela y le pagaron 47 mil dólares por su presentación ahí. Y a mi papá le querían pagar dos mil bolívares, una cosa así. No, ni mil dólares. Dos mil bolívares. Bueno, total, que él dijo, mira, yo no me entiendo. Y lo llamaban a cada rato. Freddy, yo quiero que tú vengas a mi show y tal. Dile que no estoy. Entonces, yo me acuerdo que la muchacha, creo que era Ocetina, decía, el señor dice que no está. Y hasta eso. Y el tipo seguía insistiendo. Entonces, una vez, Reni le dijo, bueno, Freddy, yo te pago cuatro mil bolívares, que eran mil dólares en ese momento. Y mi papá le dijo, mira, Reni, ¿sabes cómo es la vaina? Yo no te abro el estucho de mi cuatro para que tú lo veas por mil dólares. Olvídate que yo no voy a tocar, salvo que tú me respetes y me pagas como un artista que yo soy. Yo me acuerdo que una vez lo llamaron para que hiciera una publicidad con una cigarrera. Pagándole millones. Y mi tío era un hombre de clase media, regular, sin altos recursos económicos. Que todo el mundo decía, pero bueno, Freddy, ¿qué tipo? No, no. Yo recuerdo de la Polar gente decirme, pero háblate con Freddy. Yo le decía que es imposible. Freddy no va a trabajar, ni que le paguen lo que quieran pagarle. No va a trabajar porque está fuera de su principio. Y para Freddy el dinero tenía un valor diferente. Obviamente es necesario para todo el mundo. Pero no era la persona que iba a cambiar un principio o un valor personal por el dinero. Jamás. Por eso le dije. No. No. Es. Alguien que le leyó la mano a las cartas Dijo que él era la reencarnación De un famoso músico Orpista, como que era la cosa Del reacimiento Freddy no solo fue músico Sino Freddy fue pintor Freddy fue titiritero Freddy fue artesano Freddy fue docente Básicamente pedagogo Entonces él era así como decía él Que yo soy un hombre del renacimiento En el siglo XX, decía él Era pintor, gran dibujante Fotógrafo extraordinario también Tenía todas las profesiones Freddy era una caja de sorpresas Maestro Freddy Reina No solamente era músico Sino que era como conservacionista Era de historiador Y tenía colecciones de objetos De objetos antiguos Las tenía en su casa Yo los visité en Madrid una vez Y allá en su casa tenía Una colección de castañuelas Increíble Tenía cientos de castañuelas De todos tipos Una colección de castañuelas Que por lo que Lola me contó Ni siquiera en España Existe una colección junta Instrumentos De cualquier tipo Tenía cualquier cantidad de pitos De pitos precolombinos Que se trajo de Colombia y Perú Y todo eso Eso es Ecuador Ocarinas precolombinas Maravillosa que pasó Años de su vida Coleccionando ocarinas precolombinas Luthier Él le enseñaba a Ciro Uno de los históricos fabricantes De cuatro de Venezuela Le enseñó técnicas De fabricación de cuatro Cosme López Uno de los mejores fabricantes De cuatro de hoy Me decía a mí Que le estaba sorprendido Que en el 64 Alguien hiciera cuatro Mejores de los que se hacían hoy De los que se hacen hoy Que él no ha visto un cuatro Mejor hecho Que ese cuatro Que hizo Freddy Reina En el 64 Mis abuelos decían Mira, tú te vas a casar Con ese hombre Que todavía está jugando muñecas ¿Por qué? Porque él Siendo novio de mi tía Lola Estaba muy metido en los títeres ¿Por qué? Entonces Se la pasaba fabricando muñecos Para títeres Y él hacía títeres Como lo hizo García Lorca Y realmente fue uno De los pioneros Del teatro de títeres Directa e indirectamente Fue el primer presidente De una entidad Que se llamaba UTIBE Unión de Títeriteros de Venezuela Y fue la época En que más se desarrolló El teatro de títeres Y pasó De una etapa A otra etapa Coleccionó sombras Marionetas Y títeres Y teatrino Y tenía una colección Maravillosa De lo que son Sombras y marionetas De Malabar O sombras y marionetas De Indonesia De China De Japón De Turquía Del Medio Oriente Etcétera Más los títeres Que él hacía Más desde los titiridedos Ingleses Normales Que venden de juguete Hasta aquellas sombras Maravillosas Viajaba mucho Con la cosa del cuatro Internacionalmente Y él lo primero Que iba Donde iba Se metía en el mercado A ver los juguetes viejos Que vieron por él Entonces ella estaba Todo lo que se llevaba En puro juguete Del siglo pasado O siglo antepasado Nosotros estamos en París También Justamente Porque yo estaba loca De ir a Estambul Y él también quería ir Porque quería ir a Ankara Porque en Ankara Aparentemente Hay un Una piedra tallada Que aparece Un sumerio Creo que estaba en Ankara Y yo en verdad Que no sé mucho Con un instrumento De cuatro cuerdas Entonces Freddy Dice que es el primer El primer Dato que hay Sobre un instrumento De cuatro cuerdas Como el cuatro Entonces él tenía que ir a Ankara A conocer Esa escultura Y resulta ser Que reunieron dinero Les vino dinero de fuera Y tenían todo el dinero listo Y el día que Freddy Se iba a comprar Los pasajes para Ankara Lola fascinaba Iban a ir a hacer El viaje a Ankara El viaje de la vida Etcétera Porque además Habían tenido un sueño De muchos años De querer ir a Ankara Él se va Y pasa por la tienda De juguetes Y consigue un juguete De latón Que es un Lesman Que es una de las marcas Más conocidas Del siglo XVIII Creo O principio del siglo XIX Que eran los primeros Juguetes de cuerva Este costó El precio De dos pasajes Para Estambul No fuimos Me quedé con las ganas Y Lola lloraba Y lloraba Y decía Es que no vamos a poder Ir más nunca Ankara Y decía Pero es que no pude Evitar tener esto aquí Y no fueron nunca Ankara Estando en su casa Me dice Ayúdame a tomar unas fotos Porque Va a salir un libro De poemas Con algunas fotos De mi colección De juguetes Y nos sentamos Nos pusimos a tomar Fotos a su juguete Y un día Y ella me llama a la casa Y me dice Y me dice Ángel Ya las fotos están Para que vengas a verlas Él nos empieza a mostrar Las fotos Está Frey Está un señor Que yo no conozco Está Rafael García Mi amigo Esto y yo Y empezamos a ver Las fotos Y yo empiezo a ver Lo que eran Esas fotos Porque yo no tenía Ni idea De lo que iba a sacar Las metras parecían Unos globos Y está el señor este Que nos presentaron Está viendo las fotos El señor sin vernos Sin hacer otra cosa Que no había abierto La boca en todo En todo ese tiempo Está viendo una fotografía Y nos dice Yo llevo Más de 15 años De crítico de fotografía Y yo jamás En mi vida Había visto una foto Como esta Y yo le digo Pero usted entiende Que lo importante Aquí es la colección De juguetes Y no la fotografía Me pongo a ver Era un cuadro Que estaba en casa De los Reina Eso sí fue Eso fue En la Quinta Tatiana Y me pongo a ver El cuadro Y Lolita me dice Eso lo pintó Freddy Cuando estábamos En el bachillerato Y yo le digo Esto lo pintó Freddy Y me dice Sí Pues verdad Era un cuadro Que no me gusta De hecho Lo estaba viendo Porque me había llamado La atención Y entonces Caigo en cuenta Le digo Lolita Pero este cuadro Lo pintó Freddy En bachillerato Me dice Sí Yo le digo Pero es que es moderno O sea Es un cuadro moderno hoy Y entonces Lolita me dice Con esa humildad Me dice Es que tú sabes Ángel Yo a veces creo Que Freddy Estuvo adelantado Para su vez Le digo Lolita No es que tú crees Freddy no es que Estuvo adelantado Para su vez Porque Freddy Es un tipo atemporal Freddy Es un hombre Que trasciende Esas cosas No es que sea Más moderno Es que era Una persona diferente Un hombre Del siglo XVI Viviendo en el siglo XXIII Por ahí Por ahí Por ahí Esta es una película De Luis Armando Roche Que se llamaba Bach en Sarasa Donde Luis Armando Se plantea la idea De Que hubiese pasado Si Bach Estuviera en Venezuela Si Bach hubiese Estaba en Venezuela Y hubiese conocido Los géneros musicales Venezolanos Entonces La trama es sobre esto Pero también Hay una persona Que aparece continuamente Que es Un amante ideal De Bach Que había Que había Que no estaba En la realidad Para Bach Y el nombre Era Lolita Y el personaje Es muy bello Y la compañía A Bach De este personaje Es una belleza Nosotros vivíamos En la pastora Y en la casa De al lado Vivía una tía De Freddy Ahí conocí yo A Freddy Y según él Un día Que yo estaba Leyendo Una revistica Que le llegaba A la niñita A la A Sara María Que se llama La prima de Freddy Yo tenía Crespo Yo usaba Crespo Unas veces Me ponía crineas Y otras veces Crespo Entonces Él me dijo Que cuando él Me vio Le parecía Un botichel Siempre me lo decía Entonces Desde ese momento Según parece Él se enamoró De mí Freddy Reina Prácticamente Tuvo su vida Artística Y Lolita Cuando uno habla De Freddy Reina Y piensa en él Está hablando Y está pensando También en Lolita Porque resulta Que no se pueden Separar Lolita Y Freddy Son como Una unidad Yo no la he nombrado Hasta el momento Porque voy Por descontado Cuando yo digo Freddy Que estoy diciendo Lolita Yo creo que Eso siempre será Lolita y Freddy Como el programa Del Canal 2 Freddy no era Freddy Sino Lolita Lolita era la que Le hacía todo a Freddy Lolita Y ella era la que Llegaba apuntado Todo Lolita Que es lo que Viene ahora Él le preguntaba Ok Mira Cuál es el programa Que vamos a tocar Y ella es la que Le decía Aquí está Que me hiciste Tal día Aquí lo tiene Él si no estaba Lolita Él no servía Absolutamente Para nada El Freddy Reina Total Que nosotros Conocemos Fue posible Gracias a Una Lolita Total Lo más cómico Que mi chico Le decía Lola Paz Se casa Con Freddy Reina Yo me caso Con la muerte En el ABCD4 Él pone Lolita Alma de mi vida Que yo creo Que realmente Era así Pues Lolita Era el alma De Freddy Era Lolito Dependiente Te le digo Bueno tío Tú vas a dormir En mi cuarto Y yo duermo Aquí al lado Yo duermo Al lado tuyo Y yo me apuesto En la sala Él llegó por 15 días A unos conciertos Y todo Entonces llegó a mi casa Ok Y me dice Y de repente A medianoche Lolita Tal cosa Lolita Lolita Y Lolita Y yo me sometí ¿Qué pasa? No chica Que Lolita Que Lolita tal cosa Y Lolita esto Y yo tía Pero Lolita Está en Caracas ¿Tú qué haces? Él todo el día La estaba nombrando Todo el día A toda hora Hay una imagen Hay una imagen Que se utiliza En música Que es la expresión Esta de piano A cuatro manos Dos pianistas Se sienten En una misma banqueta Y empiezan A tocar El mismo instrumento A mi me parece Que Este No es que Freddy Reina Tocara cuatro manos Pero Pero era un concierto En un solo instrumento A dos corazones Quizás Por una maraña Del destino Él tenía esa memoria Tan Tampoco Tampoco Precisa Pero es que Me parece Que Él mismo Dejó olvidada Su memoria Para que Para que Lolita Estuviera al lado De él Como Un poco como Pinocho Pinocho no tenía Conciencia Pero tenía Pepe Grillo Y no cambiaba A Pepe Grillo Por una conciencia Yo creo que Él prefirió Tener a Lolita Que tener memoria Y al final de su vida Perdió completamente La memoria Y tuvo Completamente a Lolita Él se murió El 26 de marzo Y el 28 Cumplíamos nosotros 60 años De casado Porque en los dos Últimos años No hablaba Y yo le decía Justamente Esos mismos días Decía Mi amor Tú te das cuenta Tú te das cuenta Que dentro De varios días Cumplimos 60 años De casado Entonces Él me apretaba La mano Y se veía Conmigo Cuando salimos Yo le comento A Luis Armando Roche Le digo Tú nombraste a Lolita Este personaje Lolita Por Lolita Me dijo Es que claro Si hay algo Más allá De la vida O de la muerte Un amor Más allá De la vida O de la muerte Es el de Es el de la muerte De la muerte De la muerte Es el de la muerte Es el de la muerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero decir, no estoy hablando de aquellos que han hecho una obra en sí importante Sino en aquellos que son como imprescindibles para comprender la venezolanidad Ojalá las nuevas generaciones fueran muchos Freddy Reina con esa capacidad, con ese amor, con ese entusiasmo por hacer, por inventar Yo no podría vivir sin el recuerdo de Freddy Reina Freddy Reina es un poco como mi padre escogido Un personaje, es decir, compañero de viaje inmejorable de Freddy Reina A Venezuela entera Freddy Reina le deja una huella indeleble en cuestión de música y en cuestión de arte general Esas huellas que ha dejado Freddy Reina son sumamente, yo diría casi sempiternas Porque ahí está el arte, está la belleza del arte, está el encanto de la música, la gracia de la música Freddy Reina es un oro venezolano de los cuales todos tenemos que ser muy orgullosos de ser sus compatriotas Freddy Reina es un ser que si no hubiese existido habría que haberlo inventado El hombre realmente es como nos han enseñado de chiquitos, cuerpo y alma Y cuando nosotros sembremos un árbol abonado con la semilla de Freddy Ese árbol va a ser el cuerpo de Freddy Y ahí que íbamos a venir a ese arbolito, pues de sombra, a regalo, a hablar de Freddy, a pasarnos un día, etcétera, etcétera Y pasarán los tiempos y algún día ese árbol, a lo mejor se seca, pero de la semilla nace otro Que también es el cuerpo de Freddy Reina Y otro, y otro, y otro Y un día, de esa madera, de esos árboles, alguien hará un cuatro Y lo tocará Y entonces, desde algún lugar del cielo, del infinito, desde algún sitio Va a haber alguien, tal vez el mismo Dios, que va a estar oyendo ese instrumento Va a estar oyendo ese instrumento Y alguien que sabe la evolución de esos árboles y de esa madera Le dirá, ahí está el cuerpo de Freddy Reina Y ese Dios dirá, y el alma también Y ese Dios dirá, ahí está el cuerpo de Freddy Reina Y ese Dios dirá, ahí está el cuerpo de Freddy Reina Y ese Dios dirá, ahí está el cuerpo de Freddy Reina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!